El río enriba el monte una lluvia Nació la lluvia una flor La flor llora porque di Que ya no la besa el sol Nació la lluvia una flor Jumbo se arrinque la escucha Del suelo arrinca otra flor Ya el cielo verde una rosa De cielo un hierro de mar Y el cielo verde una rosa El sol ver entre la lluvia Nació la lluvia una flor Nació la lluvia una flor